En G Records Company Tú y yo Amo a pensar En tu mirada Amo a besar Tu boquita y los dos Siempre juntos Tú y yo Besándonos Nuestras miradas se juntaron Y nos enamoramos Por siempre Tú y yo Besándonos Nuestras miradas se juntaron Y nos enamoramos Por siempre Por siempre Te amaré Eres la dueña de mi corazón Solo le pedí a Dios Y quería ser feliz Y en mi camino te cruzo Es que te has convertido en lo más dulce de mis días Podría con verte que escribirte mil poesías Llenar tu cuarto de dibujos y de cartas mías Sería el mejor comediante para hacerte que sonrías De ti me encanta todo y no sabes cómo me agrada Caminar de tu mano y cuando me besas de la nada Y te quisiera decir, baby, que te amo tanto Podré verte un siglo entero y te juro que no me canso Preciosa, date cuenta que no miento Que yo te amaré hasta dar mi último aliento Amo a estar contigo de la manera que sea Tú eres mi complemento, mi mundo y quien colorea Mis sueños quebrantados, fallas son mis días grises Dios te puso en mi camino y fue por algo, no lo olvides Desde que te conozco todo se volvió perfecto Te has vuelto mi guía en este mundo imperfecto Eres mi otra mitad, me falta la cantidad Para poder explicarte que mi amor va más allá Que el amor existe, eso me queda claro Te quiero demasiado y nada podrá cambiarlo Tú y yo, besándonos Nuestras miradas se juntaron y nos enamoramos Por siempre Tú y yo, besándonos Nuestras miradas se juntaron y nos enamoramos Por siempre Nos enamoramos, nos amamos, por nada nos separamos Y aunque no le guste a nadie juntos vamos a quedarnos Mi reina, mi princesa, la mejor de todas esas Me encanta besar tus labios, sabor a cereza De mi cabeza no te saco, traes bien loco a este chamaco Yo por ti visto de saco y si te molesta lo aplaco Amor me encanta abrazarte más, me encanta besarte más Me encanta verte, quererte hasta la muerte Que buena suerte nena tener a alguien como tú Alguien que me ame y diga juntos hasta la taúda Salud, brindo por la mejor mujer Yo no la quiero perder, siempre la quiero tener Tú y yo juntos enamorados en esta historia Donde surgió este amor y queda siempre en mi memoria La persona más bonita que nunca pensé tenerla Y hoy que está conmigo trataré de protegerla La persona que era nada terminó siendo mi todo La verdad yo no quería y me enamoré de cualquier modo Una mujer perfecta es increíble su belleza Neta que si me interesa hermosa de pieza a cabeza Y es que yo quiero estar contigo Nunca voy a dejarte te lo digo Y es que tú eres primero en mi vida Amo a pensar en tu mirada Amo a pensar en tu mirada Amo a pensar en tu mirada Amo a besar tu boquita Nuestras miradas se juntaron y nos enamoramos Por siempre Tú y yo Tú y yo Besándonos Nuestras miradas se juntaron y nos enamoramos Por siempre Por siempre Por siempre Gracias por ver el video.